Arriba yo Saludos a que? Saludos a que? Si, saludos a videojuegonos El mejor El mejor El mejor No, otra vez Otra vez Saludos a videojuegonos Saludos a videojuegonos Sabes que ahora somos? Si El mejor el sampero cajón Javier Mendes Saludos A este pendejo No, otra vez Le pendejo Con un saludo No, otra vez No, otra vez No, otra vez ¡Sí! ¡Dámos, lad! ¡Dá! Joder, dámme! ¡Te canitan! ¡Te cantan! ¡Te grato, le con él! ¡Vamos! ¡Vamos!